¿Tú hay? Sí. ¿Cuál es? Si me encontré. No, no. A ver, un ping-pong de preguntas y respuestas para hacerlo. Vamos a ver. Bueno, perfecto. Voy a empezar con geografía. A ver. Como todo lo tenías tu voz, Silvio Soldán, siempre es bueno, ¿entendés? Yo sé. En 10 segundos, ponganme los 10 segundos, sin repetir, sin soplar, países de Sudamérica comenzando ya. Qué bueno. Perú. Uno. Sí. Uno. Argentina. Dos. Bien. México. No, no, de Sudamérica. Sudamérica. Atención. Más abajo, más abajo. No vale mirar atrás. No le sople. Perdón. No le sople. ¿Le puedo pedir algo? ¿Usted no sople? No sople. Por favor, le pide. Usted lo único que trae es plata. Si no trajo plata, ¿trajo plata? Y una linda remera traiga. No, del otro lado tiene plata. No se hable. Ah, ok. ¿Para qué viene si no trae plata? Si usted lo único que quiere, es que traiga plata. Quinta, queremos cash. Le trajo la sube completa. Cash. A ver, preguntas que tenía Silvio Soldán el otro día, por ejemplo. A ver. A ver, Marce. Le iba a hacer a mí o se le iba a hacer al jurado. Dale. Pond de preguntas y respuestas. Comenzando ya. Como un feliz domingo. Sí. Y esta es Silvio. Dale, dale. ¿En qué país nació el actor No Vale Soplar? No. ¿En qué país nació el actor Osvaldo Lapor comenzando ya? Uy. Buenos Aires. No. No es un país. No es un país. No es Uruguay, Uruguay, Uruguay. Qué cagada. Uruguay, no sabe. Atención, segunda pregunta. La puede pegar, la puede pegar. ¿A qué popular cantante me refiero si digo Roberto Sánchez? Dale opciones. No, yo no conozco. Dale opciones. ¿Qué carajo es ese? San. Sancho. El marido Celeste Muriega. Sandro, qué lástima, por Dios. Aplique a Sancho. Atención, tercera pregunta. Hasta acá, 2, 0 de 2. Atención. A ver. ¿De qué club es Ilche el Papa Francisco? ¿San Lorenzo? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Totó, totó! Pero qué bien. 2 a 1. Bueno, me dio una. El dúo Sui Generis. ¿Qué? ¡Uh! ¿Qué? Sui Generis. ¿Quién es? Sui Generis. Cantaban, no sé, con el infierno. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Cocine y todo. Además, música de nuestra época. Pero digo, estaba conformado por Nito Mestre y Char. Charly García. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo sacó enseguida. Lo sabía el toque. Tiene todos los casetes ellos. ¿En qué provincia nació el chaqueño Palavechino? No sé ni quién es. No, bueno. ¡No! Pero perdón. Señora. El chaqueño Palavechino, el cantante de folclore. Pero yo vine acá a los 20 años. Tienen que entender. ¿Y qué edad tenés ahora? Yo tengo 30, pero... Pero hace 10 años tocaba el chaqueño. Sí, sí. Pero yo vivía en Marbella, Marce. ¿Cuántos balones de oro ganó Leonel Messi comenzando ya? No, no vale mirar. No vale mirar que te sople. Para adelante. Sí. Ocho. Sí, bueno. Ah, no, le sopló un montón. No, no. Le soplaron. Le soplaron. Los dos pueden soplar. Ni usted como marido, ni usted tampoco. Ok. Les pego. Traigan plata lo único que queremos de usted. Perfecto. ¿En qué año la selección nacional de fútbol se coronó por primera vez campeona del mundo? A ver. Ah, ah, ah. A ver. ¿Qué? No, no entendí nada. ¿En qué año se coronó por primera vez la selección argentina campeona del mundo? ¿Cuántos títulos mundiales tiene la selección argentina de fútbol? ¿Cuántos campeonatos mundiales ganó? Por favor. 80. ¡No! ¡Tuvo cerca! ¡Tuvo cerca! ¡Vamos a tener 80! Dos años menos. No se jugaron 80. ¿En qué ciudad, la última? ¿En qué ciudad nació Fito Páez? ¡Rosario! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.